Ahora, Ares, envíame de vuelta. Diana, tus amigos sobrevivirán a su escaramuza. Si en serio quieres ayudarlos, escúchame. Habla ya, y que sea rápido. Hay que sacar el transportador. Si se daña, nunca regresarás a tu hogar. Entendido. Sé cómo es el plan de Superman. No es novedad. ¿Pero acaso sabes cómo piensa ejecutar ese plan? Aún no, si no estuviese aquí. Por Afrodita. Impactante. El gran ejército amazona se prepara para subyugar un continente entero. No puedo. ¿Cómo pudo? Yo... Si tan solo alguien pudiera detenerla. ¿Por qué quieres que lo haga? El conflicto reenergizará tu magia. A corto plazo. Si Superman consolida su reinado, el conflicto que alimenta mis poderes cesará para siempre. Te agradecería, Ares, pero implicaría que hiciste algo desinteresado. No es necesario. El enemigo de mi enemigo... Nunca seremos amigos. Los intereses coinciden, temporalmente. Quiero... Ares ayuda a los insurgentes. Como estratega, él no es Atenea. Traicionaste a tus lealtades, Raven. Tú eres sirviente de Trigon, no de Superman. Sirvo a ambos. La victoria de Superman acelerará el regreso de mi padre. Y todos se arrodillarán ante él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aceptaste un desafío que no puedes ganar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No cuentes con el regreso de tu padre, Raven. ¡Suscríbete! ¡Yo estoy al mando! ¡Manchas el honor de las amazonas! Hay que atenuar la agresión del hombre, no facilitarla. Después de Metrópolis, Superman me enseñó la verdad. No atenuas la agresión del hombre, la aplastas. Masacrando inocentes, como Zeus engañó a Hipólita, Superman te tiene engatusada. Las amazonas de tu mundo deben ser débiles de voluntad si tú eres su reina. ¡Ah! ¡Nuestro deber es servir! Ayudar al inocente. Salvar la vida de amigos y enemigos Eso es lo que hacemos ¿Me sermoneas sobre el significado de ser amazona? Yo no quiero sermonear Yo quiero deponer La guerra no es lo tuyo Acéptalo, es tu fin ¡Suscríbete al canal! ¡No eres guerrero! Ahora reconstruir lo que se destruyó ¡Alto mis hermanas! ¡Alto! Si bien no soy de este mundo Soy una amazona Y les digo ahora Esta acción es una locura Hay que unir a los pueblos del mundo Disminuir la ira del hombre Superarla con compasión y amor Ella dejó que un hombre soltara su ira sobre un planeta entero Dejó que lo consumieran sus pasiones más oscuras En lugar de liberarlo de su desesperación Hermanas Regresemos al lado recto de la historia Vayamos a la batalla Pero como protectoras de la humanidad No como sus destructoras Somos amazonas Nuestro deber es salvar a la humanidad No como pas No como as pasas A la humanidad Sonido de la humanidad En total en la humanidad No como asas O sea Esto está empeorando Tenemos cuando esto termine, todos volverán a casa Te entiendo, sabes Como tú, planeo el día cuando Superman pierda el control Pero sin ayuda, morirás Y la insurgencia morirá contigo Tal vez es mi destino No creemos en el destino Este es mi mundo, mi pelea La hiciste nuestra cuando nos trajiste aquí No creemos en el destino No creemos en el destino ¡Suscríbete! Si ya terminamos, perdemos el tiempo Esto es un gran error Tú nos trajiste aquí porque tenías fe La fe de que defenderíamos los valores por los que diste todo Así que confía Confía en ti mismo Y terminemos con esto No tienes idea de cómo se usa, ¿verdad? Esperaba que no te dieras cuenta Tenemos que empezar Gente inocente muere Lidiaremos con nosotros Tú concéntrate en su Superman Lo haremos juntos Evitará más muertes Después Superman Doomsday será complicado Daño colateral Forzaré la batalla en otro lugar ¿Algo más? Entiendo que no es exactamente así Pero me alegra que estés de vuelta No Suficiente, Blacada. Si Kandak existe aquí también, te sugiero que vayas a casa. ¡Eres débil, héroe! ¡Tu mundo sufre por eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí no hay lugar para ti! ¡Suscríbete al canal! Superman modeló su gobierno en base al mío. ¡No permitimos insurrecciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Susam! ¡Tu maldad debe terminar! ¡Eso te contendrá bastante! No era tan súper, ¿o sí? Esta es tu oportunidad de hacer lo correcto. Yo la tomaría. ¡Gracias por veriste! ¡No podemos hacer esto! ¿Estás listo, Superman? ¿Listo para enfrentar el poder de Atlantis? Así es. Estoy listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Neptuno Todopoderoso! ¡Suscríbete al canal! 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 Sabía que te traerían tarde o temprano No perteneces aquí Mis obligaciones no terminan en las fronteras de mi dimensión Yo soy el salvador de este mundo Yo lo protejo ¿Eso es lo que pasa allá afuera? ¿Protección? Los niños desobedientes deben ser castigados ¿Niños? No somos dioses No decidimos quién vive y quién muere ¡La decisión es mía! ¡El guasón la hizo mía cuando me convirtió en un arma de destrucción masiva! Yo sé lo que perdiste ¿Y me juzgas? Después de matarte Traerá a Lois aquí Cuando vea cómo perfeccioné este mundo ¡Ella estaría aterrada y horrorizada! ¡Estaría viva! ¡La muerte de Lois no justifica! ¡Tú sabes que me la robó! ¡Y tú le robaste a este planeta su libertad! ¡Es hora de devolvérsela! ¡Sé un tonto! ¡Esta operación no es opcional! ¡Chique! ¡Esto se acaba ahora! ¡Yo salvé a este mundo! ¡Ahora lo salvaré de ti! ¡Ahora lo salvaré de ti! ¡Tu reinado se acabó! Ya no aterrorizarás más a esta gente El miedo es lo único que la gente entiende Un día lo aprenderás Tendrás que matarme No Ni siquiera a ti Ya murieron muchos No Ni siquiera a ti Ni siquiera a ti Los cómplices de Superman fueron atrapados Los entregaron solos Lo siguiente es restaurar el orden civil El gobierno de transición está muy ocupado Estaremos aquí para ayudar Gracias, pero no Que la gente sepa que tienen el control No nosotros ¿Entonces no cambiaste de opinión? Respeto la oferta del presidente Pero yo no debo gobernar Ninguno ¿Crees que Batman tiene futuro aquí? El delito y la corrupción volverán Oli habría dicho que soy pesimista Yo creo que soy realista ¿Y tú Superman? Irá a juicio Como todos Sabes, él tenía razón ¿En qué? De estar en su posición Yo podría haber hecho lo mismo No podemos saber de lo que somos capaces realmente Espero por el bien de tu mundo que nunca lo sepas Solo ten esto en mente Si Si perdieras el juicio Si algo pasa Voy a ir por ti Tendrás que formarte Tendrás que importan Tendrás que cause ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!